Hola, te voy a platicar un poquito del retorno de inversión en maquila por minuto que te estaría dando un láser CO2 de la marca Cideco. Con esta sencilla fórmula que nos comparte un cliente de 5 por 6, el cual pueden ser maquilando 5 horas durante 6 días o al revés, 5 días durante 6 horas, estaremos llegando al retorno de tu inversión en 6 meses. ¿Cómo? El precio del minuto en maquila en el mercado está sobre los 8 pesos. De estos 8 pesos yo mando 5 a ganancia y si tengo de ganancia 5 pesos el minuto, en una hora estaría llevándome 300. Maquilando, al día estaría llevándome 1,800, a la semana 9,000, al mes 36,000 y si esta ganancia la multiplico por 6 meses, estaría llegando un retorno de inversión de 216,000, que precisamente es lo que te estaría costando ya neto tu láser CO2. Ahora, esto es el pura ganancia. Si yo me voy, de estos 8 pesos envío 5 a ganancia y 3 a gastos, estaría llevándome en una hora 180, al día 900, a la semana 5,400 y al mes tendría una cantidad de 21,600. Si yo estos 21,600 los ocupo a gastos, quiere decir que estaría pagando una renta de 10,000 pesos, un sueldo aproximadamente al operario de 7,000 y la luz estaría pagando mensual 2,000 pesos, me daría una suma de 19,000 pesos de gastos, los cuales podría liquidar con estos 21,600. Todo esto maquilando 5 horas durante 6 días y dando un precio al mercado de minuto de 8 pesos, lo que nos daría en 6 meses tu retorno de inversión en tu láser CO2.